Venezuela Yeah Kitton Family Yeah Venezolano levanto mis manos por la tierra que estoy pisando Creo firmemente que esta nación fue creada como tierra de bendición Aquí viene gente de todos lados a prosperar en esta tierra mi hermano Así que no digas que aquí no se puede, solo necesitas a Dios si lo puedes Levántate arriba venezolano, no maldigan más la tierra que se te ha dado Desde Amazonas hasta la Gran Caracas, del sur y al delta mi pana Necesitamos encendernos en amor por Venezuela, por esta nación Hace tiempo se le dio, le falta adiós, sacamos poner el corazón Venezuela declara bendición de cualquier de Dios Nada más digas declara bendición y un tiempo mejor Que tu tiempo es nuevo, ¿lo crees? Que tu tiempo es nuevo, ¿lo crees? Declaro victoria en Venezuela y avivamiento Esta tierra es próspera que camina en cielos abiertos No la maldigan más, declara vida y paz Aquí hay victoria, Cristo reina en autoridad Declara bendición, declara bendición Aquí se cancela todo mal, toda maldición Declara bendición, declara bendición Aquí se cancela todo mal, toda maldición Aquí se cancela todo mal, toda maldición Este tiempo es nuevo, ¿lo crees? Mi tierra Mi Venezuela Mi Venezuela Tierra de bendición De parte de Dios No la maldigan más, declara bendición 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 No la maligas, te da la bendición, quiero un tiempo mejor Este es Venezuela, mi tierra, tierra de paz, tierra de prosperidad Velo así, entiéndelo, Kington Family, la familia del reino No la maligas, te da la bendición, quiero un tiempo mejor